Y así luce Ciudad Juárez y El Paso, Texas en esta imagen transmitida en vivo desde el Cerro de Lindo, una imagen en alta definición. Muy buenos días, muy buenas noches a quien se encuentra viendo la repetición de este su programa, El Cafecito de la Mañana a través del 44.2. ¡Saludos! Oye, y vamos a disfrutar en este momento de un rico café, porque sin duda alguna los mejores granos de café los va a encontrar ahí en Starbucks y cruzan las misiones. Y si usted a lo mejor le dice, bueno, pues no se me antoja un café, pero se me antoja un tecito de frutos rojos o un te chai, ahí lo va a encontrar. Así es que ya sabe, vaya a pasar un buen rato en el Starbucks y cruzan las misiones. ¡Salud! ¡Saludcita! Y quieres ver, bueno, los secretos de esta chica para tener este cuerpo de infarto. A ver, a ver, acá quíteme las letritas, por favor. Eso, gracias. Y es que Bar Rafaeli lo revela, y es que ella es una de las mujeres más deseadas del planeta y para hacer delirar al público masculino con un cuerpo de infarto, ella tiene un secreto en su rutina de ejercicios. El TRX, la modelo israelí con medidas de 89-60-89 que rayan la perfección, reveló en su cuenta de Instagram cómo se mantiene en forma mediante la práctica cotidiana de un entrenamiento en suspensión. El TRX es un entrenamiento en suspensión creado originalmente por el ejército estadounidense que permite entrenar y tonificar todos los músculos del cuerpo con un único accesorio, las cuerdas. Pues ya lo saben, chicas y chicos, si quieren tener un cuerpo tonificado, bueno, pues, entren en el TRX. Oye, mírala, sí que sabe ejercitarse, ¿eh? Pues por algo con razón tiene ese cuerpazo esta mujer. Muy bien, qué bonitas imágenes, ¿verdad, muchachos? Qué bonitas, muy bonitas imágenes. Bueno, vamos a platicarle ahora porque Prince Royce, bueno, pues, será parte de la banda sonora de la película Rápidos y Furiosos 7. Es que este cantante intervendrá en esta, como le platico, en la banda sonora de la nueva entrega de Rápidos y Furiosos 7, la cual llegará a la pantalla grande en abril próximo. Y es que de acuerdo con el portal Latin Post, el intérprete de Bachata colaborará con el tema My Angel o Mi Ángel, del cual ya grabó el video oficial en el desierto del Valle de Lucerne a dos horas de Los Ángeles, California. ¿Cómo ves? Muy bien. Pues muy bien, ojalá y les vaya bien con este nuevo tema musical y que la vamos a estar esperando sobre todo la película porque es la última en la que aparecerá el fallecido Paul Walker. Bueno, y fíjate, resuelto el misterio del video. ¿Te acuerdas que estuvimos pasando aquí las imágenes de un hombre que se deja ahí caer con un desnudo del Palacio de Buckingham? Sí. Bueno, las imágenes difundidas recientemente de este hombre, excepto por una media que cubría sus partes íntimas bajando por una sábana del Palacio de Buckingham, se volvieron virales al tiempo que se abría un debate sobre su autenticidad, pues ya se resolvió el misterio. ¿Qué pasó? El video, colgado en el sitio The Thorn, resultó ser una escena del nuevo show de la cadena de Royals, perdón, el programa es de Royals, de la cadena E-Entertainment, que se divulgó para darle promoción a la serie. Protagonizada por la actriz Elizabeth Harley, quien encarnada a la reina de Inglaterra, el show muestra con drama y mucho humor la supuesta vida de una familia real moderna. Pues ahí está. Ah, o sea que se estaban grabando ahí. Sí, algo. No, estaba editado. No, 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 sí es real, pero obviamente era con permiso y todo esto. Las series se estrenan el 15 de marzo a las 10 de la noche, hora del este, por E-Entertainment, obviamente en Estados Unidos, ya después que nos llega aquí un poquito después. Muy bien, oye, vamos a platicarle ahora de Khloe Kardashian. La Kardashian quiere reemplazar a Kelly Osbourne en Fashion Police. Ya ve que le mencionamos que Kelly Osbourne había salido de este programa. Bueno, pues ahora ella, la Kardashian, una de las Kardashian, podría ser la nueva integrante del show Fashion Police de E-Entertainment Television. Esto tras decir adiós, Kelly Osbourne. Bueno, aún no se sabe, no se ha confirmado, pero pues ahí está. Vámonos a una pausa y regresamos. No se vayan. No se vayan. No se vayan. No se vayan.